¡Bienvenidos una semana más a Flash Surfing! Regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! ¡Victorias del vasco Rubén Vitoria y la canaria Lucía Machado en una espectacular prueba del Open Gijón Surf City, celebrado en la playa de San Lorenzo y perteneciente al circuito EDP Surf Pro Spain! La sexta edición de la Gran Carrera del Mediterráneo albergará la Copa de España de sub-race larga distancia, con los mejores de esta modalidad, además de múltiples actividades de promoción del deporte y la inclusión. Comienza un nuevo periodo de espera para la novena edición del Lanzarote Quemao Clash, con el deseo de repetir y disfrutar de uno de los mayores espectáculos de surf y bodyboard en la localidad de La Santa. El español Dani García logró el cuarto puesto en la final de mayores de 50 años en el Mundial Issa Master, celebrado en la derecha del Suntzal, en El Salvador. El equipo de Brasil se llevó el oro por países. La mítica izquierda de Mundaka despertó con la primera marejada sólida de la temporada, y la presencia de cerca de 200 surfistas en el agua fue una situación que originó algunas actuaciones de cierto peligro. Dirigida por Sergio Patas, Mental Disilusión es un viaje por el sentimiento andaluz de frustración y el flamenco. Uno dice entre el color y la oscuridad por la costa de Portugal con el sevillano Juanjo Fernández. En el cuarto episodio de Olas Imperfectas, Tomás Valente se trasladó en el último minuto hasta Barcelona, donde fue recibido por el surfista local Alex Vilalta, que le condujo hasta olas impredecibles, aunque divertidas. El portugués Nick Bonrub ya se encuentra preparando todo su equipo para lo que está por venir en Nazaret. A medida que el invierno se acerca, algunas señales y marejadas de mediano tamaño le han puesto en alerta. En Laser Breathing Dragons, la australiana Stephanie Gilmore regresa al original espíritu ochentero de The Surge, en un viaje y experiencias junto con el icono del estilo Tom Coren y el maestro del tubo Mason Hall. Y con esta vuelta de la 8 veces campeona del mundo nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en FlashSurfingMagazine.com